El Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Señor Pincaneros! ¡Se dice! ¡Marca, margación! ¡Marca, margación! ¡Tampoco, señor! ¡Chuca, rápido! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Señor Pincaneros! ¡Cero italiano! ¡Buenos blocos! ¡La sopa! ¡Buenos blocos! Cerecita licor amaro Eres culpable de mi desgracia Cerecita licor amaro Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cuidado con el cable! ¡Cuidado con el cable, señor! ¡Por allá, señor! ¡Señor Ernesto! ¡Por favor, cuidado con los cables! ¡No! ¡Te vas a desborrachar! ¡Te vas a electrocutar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Irechalo! ¡Solido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Que venga con el salvo ¡Solido! ¡Solid! ¡Chuca, rápido! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres culpable de mi desgracia! Cuando te voy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cuando te voy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Solid! ¡Sí! ¡Si Xi! jajajaja Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia Cuando te voy, yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Cuando te voy, yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Y ahora vamos a mi tierra, hoyo, hoyo, donde queda Y recordamos a nuestra eterna princesa, Alicita Delgado Amada mía, nunca me dejes, nunca te vayas, si te bajas, te vayas Se le dice Porque recordar es volver al pasado, es volver a vivir los momentos vividos Que en ayer, esos momentos, esos momentos indecidibles Que ya no quieres volver ya, que ya no volverán Esos momentos de, de mi bolsa, de mi niñez Amada mía, nunca te vayas, nunca te vayas, nunca te vayas Amada mía, nunca te olvides Solo te ruego como un benigno, una liposta de tu cariño Amada mía, nunca te vayas, nunca te vayas, nunca te vayas Y yo te adoro, más que mi vida Amada mía, nunca te vayas, nunca te vayas, nunca te vayas Nunca me dejes Y si te vas Que te vayas bien Y si te vas a dejar ese pasaje Que no vuelvo Allá Y se vuelve Chupa rápido Y te llevas A mi cocido del chato Rode de la cruz En agua En el hermoso Mierda de Dios Y los cantos Cuántas veces Vime a verte Cuántas cosas Dices por tu amor En cambio tú Me traicionaba Mi tiempo crecía Mi vida engañaba Mala panza Tu labio rojo Me daba un beso Tu corazón Sojó de presión Que mujer mala Y traicionera Engañadora Como tú sola Cuántas veces Cuántas cosas Nelson Juan Toda la vida Con lo mismo Cambia tu vida Señor Allá Entrégate Al cojo Chupa rápido Entrégate Señor Sobre esa piedra Red belosa No te pongas A jugar Y porque esa piedra Red belosa No te pongas A jugar Y porque esa piedra Red belosa No te pongas A jugar Soy una No te pongas 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 Entregar mi vida quisiera A los milos de un coche Entregar mi vida quisiera A los milos de un coche A ver si en esa manera olvidarte yo no pudiera A ver si en esa manera olvidarte yo no pudiera Si quisiera olvidarla lo intento Pero no puedo Cuando más borracho vas y más de acuerdo ¡Feliz cumpleaños! En mi escritorio me puse a escribir En mi escritorio me puse a soñar Este lapicero maldito papel Fueron los testigos de este loco amor Al escuchar ese guaito no vayas a llorar Solo son recuerdos de nuestro loco amor Cuando yo me retiro no sé si volver En mi firmamento te digo adiós ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y dice, maldito papel Ellos son testigos ¿De qué? Del contrato La contrata era que se botaba la lebra ¡Sírvete lleno! Tomando cerveza yo me borracho Y así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Y delante de tu mamita te voy a llevar No llores, si grata, no llores por mí Si he sido tu dueño pronto regresaré Ayer entre la nube yo te conocí Y ahora que te conozco me muero por ti Aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no ha de gozar Vamos a no verlo de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Lo que es tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no ha de gozar Vamos a no verlo de nuestro amor Solo la muerte lo borrará ¡Ahora! ¡Samba de adiós! ¡Sírvete y chico! ¡Sírvete! ¡Sírvete! Ay, ay, chiquita, linda, yo te voy gozando Ay, ay, chiquita, linda, luna de mis ojos Otra, chiquita, linda, yo te voy gozando Ahora, fuentecita Quema, morro, quema Chupa rápido Ay, 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 mueve la cintura, mueve la cadera Ahora, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Mira cómo baila Mira cómo va a ser, cómo va a ser Otra, pa' decina, pa' aquí Otra, pa' decina, pa' allá, pa' acá Chupa rápido Buena, chiquita Buena, chiquita, linda, chiquita, linda, chiquita Pas, no, pa', delante, pasto pa' atrás Ahora, ahora, pa' allá, pa', delante, pasto pa' atrás Oye, chiquita Vamos a ver Pas, no, va, delante, pasto pa' atrás Oye, flagitá Vamos a ver ¡Ahora! ¡Con las ojones! ¡Sigue! ¡Que vea! 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 ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Su cintura! ¡Esa galerita! ¡Esa galerita! Yo te cobré tus zapatos, yo te cobré tu pelita Para que bailes conmigo, no pa' que goces con el otro Yo te cobré tus zapatos, yo te cobré tu pelita Para que bailes conmigo, no pa' que goces con el otro ¡Ahora! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ver, señor! ¡Cuidale a la lluvia de esposa! ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! ¡La gozadera! ¡Con las ojones! ¡Buena vota! ¡Unito bolíte, bolíte! ¡Ve! ¡Uf! 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 ¡Zamaquíadito! ¡De costadito! ¡A la cantina! ¡Feliz cumpleaños al señor Wilmer!